Hello, putis, estamos aquí con un nuevo vídeo y esta vez es muy especial, ¿vale? Que es de Echo, o Echo, Echo se llama, esta tipa, que es el nuevo personaje de Overwatch Sé que no suelo subir cosas de Overwatch, aunque hace años subía un montón cosas de Overwatch, ¿vale? Overwatch me encanta y este es el último personaje que va a subir Overwatch Que va a ser Overwatch para Overwatch 1, o sea, para el Overwatch original antes de que salga el Overwatch 2 Porque según parece han dicho que Overwatch 2 les va a quedar tanto tiempo y les va a hacer tanto trabajo Que van a dejar de hacer personajes por el momento Entonces, tengo muchas ganas de probar, aparte me hacía ilusión subir un vídeo diferente Y lo iba a subir ayer, porque lo estoy grabando de hecho ayer, pero no me daba tiempo Entonces, lo veis hoy, Echo está aquí, quiero verla con vosotros, ¿vale? Tanto la apariencia como las skins, mírala, me encanta O sea, el diseño es precioso Hubo una controversia, supongo que os he enterado, os interesa este pers-juego Con el tema de que Overwatch, de que Echo, o sea, Echo, Echo, iba a ser support o no Que hacen un DPS en vez de un support cuando hay poco support Yo debo decir que estoy haciendo de acuerdo con ese argumento Porque hubiera molado un montón que fuera support Pero bueno, la verdad es que me dijo alguien algo del tema de las alas Yo no sabía que tenía alas Bueno, la verdad es que vais a ver, o sea, yo no he visto nada, vais a ver toda la reacción toda O sea, nueva, o sea, no sé nada, la reacción va a ser realmente real Cien por cien, a ver ¿Le dan alguna skin de mariquita? Polilla, mire, polilla malosa ¿Ves? Algo de pájaros, era evidente Anti-radar Uf, no me gusta mucho, eh Joder, es que no mantiene el estilo O sea, ella es como muy... Ángel mecánico Y esta le he quitado un poco el rollo A ver la mariposa Buah, qué guapa, tío Qué chula, tío O sea, odio decirlo Porque odio como cumplir el estereotipo de que una chica que le guste esta imagen Pero es que es tan bonita Es que mola un puto huevo y la polilla Blanca, ¿no? Ah, no Buah, cómo mola, tío Es súper guay Es genial, chaval Mola un montón Mola un montón, tío, me encanta Y a ver, los gestos Analiza algo, cargando, cargando Y se... Mola, eh Fortuna Vale, y nada Irreverencia Vale Es como una balenea ballet, ¿no? Cómo mola, tío Y sentada Oh, me recuerda a Symmetra ahí En esa posición Y esto me interesa más Despertar Porque ahora te la ulti No sé cómo funciona Es una cosa rarísima lo de la ulti Pero rarísima Vale Evasión Lo de volar puede ser Y maniobras Vale Vale Vale, vamos a ir a En práctica de combate O sea, sí, práctica de combate A probarla, ¿vale? Hoy no voy a hacer un juego Una partida normal Porque no me va a dar tiempo Va a ser un vídeo muy largo Y aparte, si no Hoy va a ser imposible Encontrar una partida En la que me dejen coger a Echo Entonces, voy a probar Voy a probarla aquí Veremos un poco Analizaremos un poco Cómo va esto Y... Ahí está La habilidad Es una bala de tres ¿Lo veis, no? Uh, vale, vale Le he dado ya Vale, vale, le he liado A ver Es en F2 Para ver Para ver Para ver Oh, vale, vale, vale Estoy volando Oh, vale, vale Le he dado sin querer A ver, vamos a ver Es F F1 es Vamos a ver ¡Cómo mola! Vale, vale, vale A ver F1, disparo triple Que es el El Es paranormal La bomba es lapa Es esto Se pegan y explotan Vale Vale, vale Tiene ¿Cuántas balas tiene? 15 Y pierde tres Cada vez, ¿no? Ah, no pierde una Oh, está guapo, eh Vale, vale Mola, mola, mola Uf, cómo mola Vale Pega, eh O sea, pega Pega fuerte, eh Uf Vale Y luego la otra Es esta Que tarda Uno Dos Dos segundos A lo mejor En Vale Y luego tenemos El vuelo en el Mayus Que el vuelo puede ser hacia arriba, ¿no? Con el espacio Y hay daño por caída No, planea, ¿verdad? Hay daño por caída Y hay daño por caída en algún momento Aunque no sea Puedes pegar un volando Puedes pegar volando Sí, puedes pegar volando Buah, cómo puede molar esto, tío Es que mirad esto, eh Vas por arriba Y le pegas desde arriba Es como una fara En versión Buah, me encanta, eh Mirad esto, eh Es comodísima La movilidad es la hostia Y la E Es esto Que no tengo muy claro lo que hace Voy a ver lo que pone la B Canaliza un haz Durante dos segundos Inflige una cantidad de daño En sus objetivos Con menos De la mitad de salud Vale O sea, si yo le pego un poco, ¿no? No, no, vale Ahora mismo Y ahora le doy el haz ¿No? Lo mato más rápido Vale, vale, vale Vale, lo entiendo Y ahora La Q No tengo muy claro cómo funciona Vamos a ver qué pone aquí Vale, el espacio es lo del planeo Que es la pasiva La Q Te conviertes en una copia del héroe enemigo Seleccionado Que no puede cambiar del héroe Mientras dure el efecto Vale, vale No quiero hacer eso Quiero hacer la Q No puedo hacerlo con nadie, ¿verdad? Porque no tengo la partida No puedo hacerlo con nadie No me puedo transformar en nadie de estos, tío Le metes ahí Y es que mira de lejos cómo pegas, eh Mola un montón Allí Ah Para hacer esto Vale, vale, vale Le doy la Q Y ahora soy tracer ¿Qué dices? ¿Cuánto tiempo? ¿En serio? ¿Y si me matan en ese tiempo? ¿Qué pasa? Me parece una puta pasada Me flipa, tío A ver, a ver Déjame probarlo esto Por otro lado voy a conseguir la ulti A ver Voy a cargar la ulti Un segundo Sí que puedes volar y hacer esto Sí que se puede volar y lanzar la E Entonces A ver Solo que solo puedes estar quieta No puedes A ver La E No Ahora A ver, a ver Voy a estirando Vamos a ver Déjame probarlo otra vez Voy a hacer el cooldown de las dos, vale De la ¿Y cómo recarga? A ver Déjame ver Matar el rompe Vale, súper rápido, tío Vale, vale A ver Voy a volar Y ahora le doy a la E Sí que se puede, eh Me parece una fantasía Una puta fantasía esto, eh Vale, vale, vale Esto es la hostia Me parece la hostia, tío Me parece un personaje que puede encajar súper bien Y dar un juego que flipáis La pregunta es ¿Copias la habilidad definitiva también? Del personaje que copias También voy a intentar primero copiarla Por ejemplo A ver, la copio Y puedo llegar a cargar la ulti Sí que puedes llegar a la ulti Vale, ¿y si muero? ¿Qué pasa si muero? Vale, mátame, joder Vale, no me mata No me dejan matarme Bueno, chicos Me parece alucinante Este personaje El vídeo que va a quedar muy cortito Porque tampoco quedará más Y quería solo así Una primera impresión Es que No había visto casi nada de ella, ¿vale? No había visto casi nada Me gustaría ver cómo se ve desde fuera volando Me parece alucinante Igual mañana O sea, igual un día de esta semana Subiré un vídeo Probándola un rato En una partida Rápida O imposible Porque a parte de que Creo que lo voy a ir a quedar muy largo Porque me gustaría probarla bien No voy a poder conseguir Que me la dejen en una partida normal Y para una partida En la que solo va a estar ella Un montón de ellas Me da pereza Porque para eso no la pruebas de verdad O sea, una partida que somos Seis ecos No me parece Vamos a probarla Entonces Eso Voy a esperar un par de días Y un par de días Agrabo Y veréis Mi impresión Y a ver qué tal Es que a mí me parece De momento me parece la hostia Solo una reflexión Que os quiero decir antes de nada, ¿vale? Siempre El otro día vi un comentario En un vídeo En el vídeo este de origen Es que le voy a decir antes Un comentario que decía Siempre que sale un personaje nuevo Decimos que está OP Y que lo va a romper Y que está roto Y que no sé qué Y es verdad Siempre Absolutamente Siempre Que sale un personaje nuevo Hay gente que dice Que está OP Que rompe Que eso no es normal Que Dios mío ¿Qué pasó? Cuando salió Ana Ana era más OP que ahora La nerfaron un poco Porque era un poco absurdo ¿Vale? Pero Por lo más general No es así, ¿vale? O sea, suele pasar eso Una primera semana Que se piensa que es OP O el primer mes Y luego cuando Cuando se pasa el tiempo Se dice Va No es para tanto Al final Podían darle un buff y todo O sea, realmente Vamos a pensar Que no está tan OP Yo creo Que está Potentilla Pero también creo Que veremos A medida que la juguemos Quien puede ser Precisamente sus Sus counters Yo creo que Soldado le va a hacer Hace daño Con el tema este De que volando Es un blanco más fácil Macri también le puede Hace daño Una Widow Hasta Ash También le puede joder Y no sé hasta qué punto Los tanques Serán unos efectivos Para ella La verdad O sea, serán unos Débiles ante ella Yo creo que D.I.Va por ejemplo Va a ser fuerte contra ella Porque el Mecha Creo que abajo Es el rayo este Es el único que puede tener Contra el Mecha Pero aún así Parece bastante cutre Y en cuanto a velocidad Yo creo que está perfecta No es ni muy rápida Ni muy lenta Es más lenta que T.I.S. Evidentemente Pero puede volar También si no sería Turbo P Esto tiene mucha distancia Por lo que veis O sea, que realmente Yo creo que está bastante bien Se me ha quedado Bugue en la cámara Hostia, que guay, ¿no? Bueno, pues lo veré en edición Cuando a tiempo llevo Con la cámara bugueada En fin, chicos Yo creo que está muy bien El personaje equilibrado Creo que puede ser Un personaje Que le va a dar un juego De la hostia El tema S De la ulti Parece magia O sea, puta magia Y bueno En cuanto a diseño Es que es preciosa Es que es tan bonita Que me quiere morir O sea, como Lo que dice ¿Cómo se llama? La niña de Gru De estas Son paladitos Que me quiero morir Pues igual Es tan bonita esta tipa Que, no sé Me enamora O sea, me parece Una magia Y en parte me gusta Que la hicieron DPS Por una cosa Porque es tan kawaii El personaje Que la hicieron DPS Como que rompe un poco El estereotipo De personaje kawaii Que tiene que ser support ¿Sabes? Entonces, pues eso No sé Yo creo que es interesante Y que veremos Si queréis otro vídeo Probándola Es el manito arriba Suscribiros No os olvidéis De que hago De esto en Twitch Casi todos los días En cuarentena todos los días Y nos vemos En el próximo vídeo Que os peten Putis Que os peten